¿No lo encuentro en ningún lugar? ¿En verdad habrá olvidado el anillo aquí? Ay, no. ¿Qué pasó? Una tablilla rota. ¿Quién será el descuidado? Concéntrate en el anillo, Abednego. La vida del rey Joaquín vale más que una tablilla. Quien falsificó el mensaje se llevó el anillo. Aquí no está. ¿Y si la reina Neusta convenció a su hijo de tal locura? Joaquín no se habrá dejado llevar por la madre. ¿Sabe cómo es ella? Por eso mismo. No consigo imaginarla interesada por otra cosa que no sean trivialidades. Sabrá que tiene razón. No creo que la señora Neusta haya tenido algo que ver con esto. ¿Y bien? ¿Nada? Buscamos por todos lados. No lo encontramos. Ninguna señal del sello de Judá. Traje el pergamino para examinarlo y conseguí algo de tiempo con Abucodonosor. Necesitamos encontrar algo para probar su inocencia. ¿Y la rebelión? ¿Tienes noticias? No podemos hacer nada. Los soldados ya salieron para reprimir a los revoltosos. Y será terrible. No tendrán piedad con nadie. No intentamos, mi amigo. No quisieron escucharnos. Sí. Ahora sé cómo se siente Jeremías, intentando salvar a aquellos que están sordos a la palabra de Dios. Pequeño príncipe. Qué sorpresa recibir su visita. Eres muy bonita. El pequeño príncipe también es muy guapo. Excelente. Vamos a casarnos. Vas a ser mi reina. Sería un honor. Pero creo que es mejor que esperemos un poco más. Es aconsejable que el príncipe crezca un poco más. Pero ya soy grande. Traje un regalo para ti. Ay, qué gentileza. Muchas gracias, Belsasar. Pero no puedo aceptar. No puedo asumir un compromiso así contigo. Tu papá y tu mamá deben tener una lista de lindas princesas para pretendientes. No puedes rechazar mis regalos. Sería un insulto y tendría que pedir que te ejecuten. Pero qué niño tan adorable. Ya no soy un niño. Acepta el regalo. Está bien. No quiero ser ejecutada. Muchas gracias por el lindo regalo. No le digas a nadie que somos novios. Ni que te di el regalo. El esposo de mi tía... ¿Quién? El esposo de mi tía, Nebuzanadán. Él lo tenía, pero lo traje para ti. ¿Este anillo es del jefe de la guardia real? Él no lo echará de menos. Está bien. Lo guardaré conmigo y mantendré nuestro secreto. Un día ese niño me va a tirar. Ni Tocris no educa a su hijo. ¿Qué quería aquí? Nada solo entró y salió. ¿Está todo bien? Todo marcha maravillosamente. Tal vez consigamos quitar el poder a los hebreos aquí en el palacio. Hay una revuelta en curso. El rey mandó a presar al príncipe de Judá. ¿Él provocó eso? Parece que sí. Nebuzanadán entregó al rey un mensaje donde el príncipe Joaquín invita al pueblo a rebelarse. ¿Un mensaje? Sí, con el sello de él. ¿Y cómo ese mensaje llegó a las manos del jefe de la guardia real? No tengo idea, pero oportuno. Nebuzanadán es un hombre con talento. Los dioses nos están ayudando. ¿Quién sabe si de una vez consigamos derribar al gobernador? Junto con el príncipe mediocre. Estoy muy preocupada. Ya busqué por todos lados a esa peste. Digo, al príncipe. Lo busqué y no aparece. Debes calmarte, Namu. Los niños son así. Pronto aparecerá. Sí, pero con la rebelión allá afuera. Y ya anocheció. Y si algo le pasa a Belsasar, estoy muerta. Perdona, Namu. ¿Dijiste rebelión? ¿No lo sabes? No. Los hebreos se rebelaron contra el cautiverio. El rey ordenó que los soldados mataran a todos los revoltosos. ¡Qué horror! ¡Ay, ya ahí estás! Ese niño no me da un descanso. ¡Regresa aquí, Belsasar! ¡Aguarda! No puede ser. Quiero que tú supervises la elección de los próximos jardineros, Aspenaz. Si no hacen un buen trabajo, van a acabar destruyendo mis jardines. Así lo haré. Y también necesitamos resolver aquí en el palacio la cocción de las aves. Ya le avisé al jefe de la cocina que el faizano estaba en el punto que el rey aprecia. Él se disculpó y prometió no cometer el mismo error. Gracias a Dios la encontré, reina. Sucedió un terrible y abominable malentendido. ¿Ya se peleó con su sierva? Se llevaron a mi hijo preso. Usted necesita mandar liberarlo inmediatamente. Tenemos la supuesta prueba contra el rey Joaquín. ¿Qué haremos con ella? Puede que no ayude en nada, pero podemos compararlo con otros mensajes de él. Tanto la escritura como la forma de derramar la cera para sellar son diferentes de persona a persona. Eso ya es un comienzo. Necesitamos mensajes más antiguos. Creo que tenemos anotaciones de Joaquín por aquí que pueden ayudar. Trabajen en eso. Iré al calabozo a conocer más detalles y ver cómo está nuestro rey injustamente tratado. No se preocupe. Si hubo un malentendido será aclarado, Neustad. Pero mi hijo está preso. Pusieron al rey de Judá en una celda. ¡Eso es inadmisible! Y quien decide lo que es admisible o no es mi marido, el rey. Ahora retírese y trate de calmarse. No voy a calmarme. Quiero que liberen a Joaquín inmediatamente. Por favor, señora Neustad. No empeore las cosas. Vámonos ahora. Yo le suplico, reina. Usted es madre. Tiene tres hijos. Yo solo tengo a ese. No permita que le hagan mal a mi niño. Yo no sé de qué lo acusan. Pero Joaquín es inocente. Haré lo que me sea posible. Pero la ley será cumplida. Por favor, señora. Vámonos. Mina. Respétame. Tengo apenas un apetito saludable. Claro, hable con todo respeto. No me molesta. Me enteré que Zack volvió y liberó a Asher de la servidumbre. Lo supe, madre. Eso es un verdadero amigo. Yo necesito un amigo así, que me libere de desplumar aves. Tengo pavor y siempre me toca a mí. Y finalmente ese matrimonio se celebrará. Ay, Rebeca. Yo espero. Realmente espero que sí. Hago votos porque seas muy feliz, Joana. Gracias, profeta. Realmente he esperado por esto durante muchos años. Fue muy tonto que el consejo haya extendido por dos años la servidumbre de Asher. Yo sé de varios casos donde el periodo de siete años no fue respetado. Más de una vez Sedequías usó en vano las leyes de Moisés. Por lo menos persistente sí lo es. Sí, pero él insiste en el error. Es un cerdo revolcándose en el lodo y esparciendo su sociedad por todo el pueblo. Sacerdote Fasur, ¿qué desea a esta hora? Vine a hablar con Sadoc, que se dice un hombre de Dios. Estamos preparándonos para cenar. Espero que sea algo importante al grado de interrumpirnos. Solo vine para advertirle que abriga una semilla del mal. Otra vez esa historia, Fasur. Entérate que no permito ofensas a Joana. ¿A quién considero como mi nieta? Pues entérate que tu nieta, siendo novia del siervo de Shaim, acepta insinuaciones de otro hombre en plena luz del día. Estaba escribiendo en la sala de los sabios. Debió olvidar el anillo encima de la mesa. ¿Entró alguien cuando estaba allá? Nebuzar Adán estaba buscando al sumo sacerdote veroso. ¿Crees que él pueda estar involucrado? No podemos afirmar nada sin pruebas. Él parecía muy decidido a culparme. Si me lo permite, tomaré mensajes suyos para compararlos con el que presentaron al rey. Claro. ¿Pero qué esperas conseguir con eso? Probar que es falso. No sé cómo, si él tiene mi sello. Confía en mí. Haré todo lo posible para sacarlo de aquí. Quítense de mi camino, quiero ver a mi hijo. Exijo que dejen pasar a la reina de Judá. ¡Déjenla pasar! ¡Mi niño! ¡Mi niño! ¿Qué hicieron contigo? Quieren matarme, es eso. Quieren que me muera de dolor. Esos brutos te lastimaron, te hirieron, te hicieron algo, hijo mío. Estoy bien, madre. ¿Cómo vas a estar bien? Metido en este agujero horroroso, como si fueras un criminal. Daniel, te exijo que hagas alguna cosa. Eres gobernador, no puedes permitir que Joaquín sea tratado de esta manera. Le decía a su hijo que haré todo lo que esté a mi alcance para probar su inocencia. Mientras tanto, usted necesita mantener la calma. Daniel tiene razón, madre. ¿Calma? Lo último que haré será estar calmada. Necesito sacar a mi hijo de aquí, aunque tenga que enfrentar a todo el palacio y al ejército babilonio juntos. Lo ven, es este lugar. Mi nariz sensible no soporta ambientes fétidos. ¿Está usted bien? ¿Puedo ofrecerle un pañuelo? Claro que no estoy bien. ¿Cómo podría estarlo? Ningún pañuelo me va a proteger de este lugar infectado donde encerraron a mi hijo. Confía en Daniel, madre. Él está de nuestro lado. Salve a Joaquín, gobernador. Sálvelo. Adivine el sueño del rey si es necesario. La humedad de este calabozo no le está haciendo bien. Es mejor que usted salga. La acompaño. Regresaré, hijo. Mandaré algo de comida para ti, ¿está bien? Tenga fe. Todo saldrá bien. La humedad de este calabozo no le está haciendo bien. La humedad de este calabozo no le está haciendo bien. La humedad de este calabozo no le está haciendo bien. La humedad de este calabozo no le está haciendo bien. La humedad de este calabozo no le está haciendo bien. La humedad de este calabozo no le está haciendo bien. La humedad de este calabozo no le está haciendo bien. La humedad de este calabozo no le está haciendo bien. La humedad de este calabozo no le está haciendo bien. La humedad de este calabozo no le está haciendo bien. La humedad de este calabozo no le está haciendo bien. Pregúntele a ella Yo la vi aceptando regalos de otro hombre Sonriéndole a él Hasta llegaron a abrazarse Zack no es otro hombre Zack es un amigo que no veía hace siete años La maldad está en el ojo de quien la ve No pierdan tiempo discutiendo con este señor ¡Salga de aquí ahora! ¿Se atreven a correrme? ¿Cuándo deberían echar a la pecadora? ¿No fue lo que hizo conmigo y mis padres? Cerró la puerta en nuestra cara Nos negó abrigo cuando más lo necesitábamos Les negué la entrada Porque te conozco muy bien Detrás de ese mirar inocente Y de esa suave voz Solo existe ruina y perdición Azul El terror por todos lados Viene con el frío de la noche A derramar su veneno ¿Jeremías? Además de la semilla del mal ¿Abrigan un falso profeta? ¿El falso? El impío Es aquel que invade una casa Para vomitar sus infamias Vete ahora, Fasur No eres bienvenido aquí Están perdidos Jeremías Y esa voz que seduce a dos hombres Al mismo tiempo Los llevarán a la desgracia Créanme Ay, qué vergüenza No te pongas así, hija No escuches a ese hombre ¿De verdad recibiste regalos de Zack, Johanna? Matías Eso no te incumbe Déjanos solos ¿Cómo has estado, mi amor? Mal Parece que paso mi tiempo Conviviendo con víboras Listas para atacar Supe lo que pasó Ya di órdenes para aplacar la revuelta ¿Por qué no podemos estar tranquilos? Me encantaría pasar mis días contigo En los jardines que construí Si no te conociera Hasta te creería Eres un conquistador, mi amor Un guerrero Al segundo día estarías muriendo de tedio Arrancando las plantas Verdaderamente necesitaba a mi amada esposa Relájate No te hace bien estar así tan tenso Es difícil, Amitis Me quedo preocupada por ti Tienes que cuidarte Yo me cuido Andas siempre tan indispuesto por la noche Son los problemas Odearía ver el cuerpo de mi marido Tomado por los demonios de las enfermedades No es para tanto Siempre has tenido problemas Y nunca te he visto tanto tiempo Con el lecho vacío Tal vez deberíamos agradar más a los dioses ¿Crees que estén descontentos conmigo? ¿Tuviste algún sueño sobre eso? No Pero es mejor prevenir Sabes como los dioses son vengativos Aunque cometamos sin querer alguna falta a ellos ¿Lo sabes? Tal vez Debería pedirle a Samurramat que hiciera algo Para la salud del rey Ella parece tan dedicada al soberano Adelante ¿Qué pasa, Aspenaz? Mi soberano Parece que la situación en la ciudad ya fue controlada Ariokine Buzaradan Trajeron al líder de la rebelión Excelente Lo usaremos para dar una lección a los revoltosos Y a mi heredero también ¿Evil Merodak? Nuestro hijo, sí Ya es tiempo de que pruebe que él podrá reinar Reúne a todos Y dile a Evil Merodak que venga Sí, su gran ¿Qué pretendes hacer? Enseñar a nuestro hijo a ser un líder ¿Tú? ¿Tú eres el príncipe de Judá? Sí Soy el hijo de la señora que tortura a las siervas Perdón No quise ofender a su madre No necesitas disculparte Conozco a mi madre y sé que puede ser muy exigente Pero a pesar de todo no tiene mal corazón No Claro que no Ella está sufriendo mucho por ti Discúlpeme Por el señor Príncipe Háblame de tú Aquí donde estoy no soy para nada un príncipe No se desanime El señor Tú Tú debes tener fe Y pedirle a Dios que te ayude Me aparte tanto del señor No sé si él me escuche Él está siempre listo a escuchar cuando la persona es sincera Daniel me dijo lo mismo Ya escuché cosas muy buenas sobre el gobernador Bien El príncipe necesita alimentarse Si la reina de Judá se entera de que no lo obliga a comer Voy a comer Pero solo para salvarte del aceite hirviendo ¿Entonces descubrieron algo? Tenías razón, Daniel Comparé las anotaciones de Joaquín con este mensaje Estoy convencido de que no fue la misma persona quien los escribió La caligrafía es completamente diferente Todo lo que escribió aquí en la biblioteca sigue el mismo patrón Diferente del mensaje que lo incriminó Conseguí un pergamino de Joaquín no enviado El sello real está intacto ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Vean bien Noten la diferencia En el primero, Joaquín usó bastante cera con el sello bien centrado Ahora vean, en el pergamino falso, la capa de cera es fina Me atrevo a decir que hasta podría romperse por accidente Como si quien lo hubiera sellado estuviera con prisa No tuvo tiempo de derretir mucha cera Estaba apresurado con toda seguridad Miren, vean esto Algunas gotas de cera Aquí también Yo noté que tiene una mancha aquí en la orilla del mensaje Observa ¿Comida? Aún no lo sé Necesito hacer unas pruebas para saber de qué sustancia se trata Pero eso puede darnos alguna pista Muy bien, trabaja en eso Fui llamado al salón del trono Parece que trajeron al sacerdote Eliseo Aquel que estaba fomentando la rebelión Pobre hombre De seguro morirá Si nos hubiera escuchado Si nos hubiera escuchado Señor Este es el sacerdote revoltoso Fue denunciado por innumerables personas Es el líder de la rebelión No hay ninguna duda sobre eso, señor Este hombre ni siquiera merece un juicio Yo lo condeno a muerte Clemencia, señor ¡Cállese! Yo no quería Maríoc, dame tu espada La sentencia será ejecutada inmediatamente Por mi hijo Heredero del trono Descanse un poco, madre Ya se está durmiendo de pie Así es, señor Ilana Vaya a descansar y nosotros cuidamos del resto Gracias, voy a recostarme Buenas noches, querida Buenas noches Buenas noches Buenas noches, madre En serio que fue un día agitado Qué audacia de fasura al venir a molestar Me siento tan avergonzada Tal vez no debía haber aceptado esos regalos Ustedes siempre fueron amigos ¿Por qué no podrían darse regalos? Porque las cosas son diferentes ahora, Dana Creo que voy a buscar a Saki y se los devolveré ¿Será que Fasur volvió? ¿Quién es? Yo, Ana, soy yo Asher Necesito hablar contigo Yo creí que después de nuestra pelea No querías volver a verme Todo cambió, Joana Ahora soy un hombre libre No te imaginas cómo Lo sé Saki va a pagar tu deuda ¿Y tú cómo lo sabes? Saki me lo dijo Entonces se vieron Sí En la calle del mercado ¿Y ese collar es nuevo? ¿Fue un regalo de Zack también? ¿Señora Neusta? ¿Joaquín se alimentó? Sí, señora ¿Y cómo está? Muy triste Manda a preparar un banquete para él Pero acabo de llevarle la comida que la señora pidió No discutas mis órdenes Mi hijo está acostumbrado al confort No conseguirá dormir en aquel lugar Seguramente tendrá hambre en la madrugada Me encargaré, señora Como quisiera poder abrazarlo Pero no puedo poner mis pies en aquel lugar Infecto otra vez Seguramente me enfermaría Y no podría defender a mi hijo Tú no sabes cómo sufría Cuando hacían aquellas tiendas horrorosas En la fiesta del tabernáculo Comprendo, señora Pero no voy a quedarme de brazos cruzados Soy reina Y el rey tendrá que escucharme ¿Usted va a hablar con el rey? Soy la reina de Judah, jovencita Nabucodonosor me tendrá que recibir Ahora vete Manda a preparar el banquete Está esperada ahí como rollo de papiro ¡Vete ya! Con permiso, señora ¿Me estás acusando como el sacerdote, Fasur? Entonces niegas que te está cortejando ¿Lo niegas? ¿Ese collar te parece un regalo de amigos? ¡Habla más bajo! Las personas ya se recostaron Nosotras deberíamos recostarnos también Quiero ver qué va a pasar Rebeca No se necesita estar enfermo como Fasur Para encontrar esto raro Fasur vino hasta aquí para acusarme Y tú estás haciendo lo mismo Es más, estás pensando muy parecido a él Entonces mírame a los ojos y dime Dime, Joana ¿Qué es lo que Sá quiere con eso? ¿Sá qué quiere? ¿Sólo tu amistad es eso? Isaac está confundido Tal vez, tal vez, tal vez Él sienta algo más por mí Pero Asher, fueron, fueron siete años de ausencia Yo no tenía como rechazar un regalo Isaac Entonces sabes que él está enamorado de ti Lo que importa es lo que yo siento Y yo te amo Yo te amo, Asher, con todo mi ser Y yo esperé tanto tiempo Para que pudiéramos casarnos No, Joana No nos casaremos tan pronto, desgraciadamente Isaac no puede comprar todo lo que él quiera A mí, él no me compra Asher, Asher, regresa aquí Vamos, hijo, toma la espada Muestra lo que le sucede a los que nos enfrentan Te concedo ese privilegio ¡Cumple con tu deber! No aguanto más esto Señor, no Yo tengo familia Hijos pequeños Dios ¡Gracias! Llévense el cuerpo y cuélguenlo para que todos vean cómo acaba quien me enfrenta. ¡Y traigan a alguien que limpie el piso! Evil Merodak, espere. ¡Príncipe! Maté a un hombre desarmado como si fuera un animal. ¡Príncipe! ¡Como si yo fuera un animal! ¡Usted no es un animal! ¡Exacto! Si alguien tiene el poder de elegir en este mundo, ese soy yo. El hijo del rey más poderoso de la tierra. Fui un cobarde. Te decepcioné, ¿verdad? Ejecuté a un sacerdote de tu pueblo. Él se condenó por hablar a nuestra espalda. ¡Pul haberme negado, pero no lo hice! Ahora soy igual a mi padre. Elegí la tiranía. No es verdad. Usted puede ser diferente. ¡No, no, no, Daniel! Nada va a borrar mi dolor. ¡No! Déjame, necesito estar solo. Déjame. Gobernador, qué bueno verlo. Mi reina. Estoy yendo ahora mismo al salón del trono a hablar con el rey. Nabucodonosor debe escuchar dos o tres cosas. Señora, por favor, no vaya. No es buen momento. La reina de Judá no necesita los buenos momentos. Se trata de mi hijo encarcelado injustamente. Señora. Pero... ¿Qué es eso? Pero... ¿Quién murió? No me diga que... Tal vez tenga razón. Mejor... busco al rey en otro momento. Puede ser que mañana él tenga... mejor humor. Buena noche, Daniel. Señora. Rabesaris. Pensé que ya me habías olvidado. Las cosas se agitaron mucho y no pude liberarme antes. ¿Sucedió todo como querías? A la perfección. Pero no vamos a hablar de eso aquí. Recuerda que debes obedecer y tener la boca cerrada. ¿Entendido? Puedes confiar en mí. Ya hablé con el rey. Estuvo de acuerdo en que estés bajo mis órdenes y no en cargos de confianza. Muchas gracias. No puedo creer que esto esté sucediendo. Te quedarás con los otros soldados en el alojamiento. Y mañana serás presentado oficialmente. Ahora vamos, te mostraré dónde es. ¡Daniel! ¡Qué bueno que llegaste! Estamos examinando el pergamino. ¿Qué sucede? La rebelión acabó. El sacerdote Eliseo está muerto. ¿Y quién lo ejecutó? Nevil Merodac. El príncipe. Nabucodonosor lo forzó a ejecutarlo frente a todos. ¡Qué horror! No debió haber sido fácil. Nevil Merodac siempre tuvo aversión a la violencia. Estaba muy conmocionado. Daniel. ¿Murió más gente de nuestro pueblo? Hicimos lo que estaba a nuestro alcance. Pero no pudimos evitar su muerte. Bueno, mañana iré a visitar a la familia de Eliseo y de los otros. Para dar apoyo y ver si necesitan algo. Hazlo, Mesac. Ya es tarde. Fue un día difícil. Vamos a dormir. ¿El príncipe ejecutó un traidor? Sí. Fue muy interesante. ¿Interesante, señora? Qué bueno que no estaba ahí para ver esa escena horrorosa. El ser humano es capaz de eso y mucho más, Darís. Basta con llevarlo al límite de una situación. Me parece interesante cuando alguien renuncia a sus convicciones, a su moral. Cuando lo provocan adecuadamente, le dan en su punto débil. ¿Piensa que el señor Evil Merodac no tiene pulso firme? Vi claramente que estaba en pánico de hacer lo que su padre le ordenó. Él sudaba y temblaba como un muchachito asustado. Fue divertido observarlo. ¿Entonces por qué mató al hebreo? Orgullo. Necesidad de aprobación. El rey es un hombre muy inteligente, sabio. No fue lo tonto que puso a su hijo en esa situación. Él estaba probando a Evil Merodac y el muchacho lo sabía. Evil mató por amor. ¿Amor? Sí, Darís. No todos son motivados por codicia, por poder. Algunos simplemente hacen todo para ser admirados por aquellos que aman. ¿Y entonces, satisfecho por tu hijo? Por un momento temí que me decepcionara frente a todos. Pero afortunadamente reaccionó a tiempo. Él va a madurar. Espero que sí. Ya no quiero ni pensar que cuando llegue mi hora de atravesar los nueve portales, todo lo que conquisté estará perdido. Mi marido tendrá una larga vida. Evil tiene el tiempo para probar que es capaz de asumir el trono. Fue horrible. ¿Cómo mi padre pudo forzar a Evil a hacerlo? El rey hizo lo correcto. Tu hermano debe aprender a actuar de acuerdo a su posición urgentemente, yo diría. ¿Qué posición sería esa? ¿La de asesino? Kasaya, no seas tan ingenua. ¿Cómo piensas que conquistamos todo este lujo? Todas las comodidades, tus joyas, tus vestidos. Todo eso costó sangre de nuestros soldados. ¿Y tú te preocupas por la sangre de los traidores? No se trata de eso. Además, parece que te dan placer esas cosas. Soy un hombre, y hago lo que un hombre debe hacer. ¿Quieres decir que haces lo que otros hacen? ¿Qué quieres decir con eso? Mírame. ¿Me traicionas con otras mujeres? ¿Qué pregunta es esa, Kasaya? Respóndeme. Tuve un día muy agitado, una rebelión en la ciudad. No tengo cabeza para tonterías. Solo me faltaba esto. Arriesgo mi vida luchando para defender el reino, y esto es lo que recibo a cambio. ¡Celos absurdos de mi esposa! Discúlpame, esposo mío. Es que tantas mujeres comentan sobre traiciones. Algunas con naturalidad ultrajante. Entonces, yo me puse a pensar si tal vez tú... Me decepciona mucho cuando levantas ese tipo de... Desconfianza. A mí, que soy un marido tan dedicado. Perdón. Perdón. Perdóname. Yo creo que me alteró todo lo que sucedió. Dejemos las tonterías. Nunca. Yo te amo. Eres la mujer de mi vida. Nunca lo olvides. Nunca. Yo también te amo mucho. Me hace feliz pasar la noche juntos. Hacía tiempo. Tienes razón. No creo que a los dioses les agrade que los soberanos de Babilonia pasen tantas noches separados. Tenemos muchas responsabilidades. No podemos correr el riesgo de atraer su furia. ¿No lo crees? Eres maravillosa, ¿sabías? Sí. Lo sé. ¿Estatuitas? Mi hermano. Sí, sí. Y tú podrías muy bien ayudarme en eso. La inversión es segura, Zack. Te lo garantizo. Esa idea fue mía. Él me la robó. Hace mucho tiempo que pienso en entrar en ese comercio. Mira, tú no vas a estar robando mis ideas, hermano. ¿Perdiste la memoria o estás mintiendo? Su visión para los negocios es peor que la de sus ojos propiamente dicho. Tu sordera compite con tu descaro. ¿No oíste lo que dije, Samir? ¡Shh! Ustedes dos, terminen con eso ahora. Ahora. Calma, calma, calma. Voy a estudiar el asunto y si... si decido ayudarles a invertir, va a ser para ayudar a los dos. ¿Yo? También me rompo la idea. Yo abro. Ve, ve. Yo te he dicho que esa es mi idea. ¿Entiendes? No, vamos a ver, vamos a ver. Sí, si vale la pena primero. Ah, sí, claro. Asher, siempre eres bienvenido. Gracias. Asher, tú llegando y yo saliendo. Voy a investigar el mercado. Yo también. Por lo menos van a discutir a la calle. Sí. Yo también tengo que salir. Enfrentar la forja. Somos dos. Vamos a entrenarlo en el fuego del infierno. No hables así, hijo. Zelfa, no olvides hacer ese dulce que te pedí. Y no dejes que nadie se lo coma. Voy a pensarlo. Shalom. Shalom, cariño. Zelfa, te voy a ayudar allá adentro a arreglar las cosas. Gracias, señora. Quédense a gusto. Gracias, madre. Levantaste a todos. Es bueno, porque necesito hablar contigo. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa, hermano? ¿Algún problema? El problema es que te volviste rico y crees que puedes comprar todo y a todos. Y por lo visto, pagar mi deuda es parte de eso, ¿no es así? Asher, no entiendo y no me está gustando. Tampoco me está gustando. ¿Me estás entendiendo? ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué le compraste regalos caros a Joana? Dilo. Es eso. Es eso. ¿Por qué? ¿No le puedo comprar regalos a una amiga? ¿Amiga? Una amiga que te gusta como mujer. ¿Lo niegas? No. No lo voy a negar. Cuando regresé a Jerusalén estaba seguro que se habían casado y si fuera así, yo aceptaría haber perdido a Joana, pero no se casaron. Y por terquedad tuya, Asher. ¿Y ahora quieres disputar a Joana conmigo? Exactamente. Estoy siendo sincero. Por el respeto y por el cariño que te tengo, pero... Amo a Joana. Siempre la amé. Y creo que la puedo hacer feliz, Asher. ¿Estás dispuesto a todo para conquistarla? No. ¿No estás? No quiero perder tu amistad. No quiero. Pero creo que eso lo decide Joana. Ella decide con quién se queda. ¡Ella ya lo decidió! ¡Estamos comprometidos! ¿Comprometidos por siete años, Asher? ¡Siete años! Piénsalo. ¿No crees que le has pedido demasiado a Joana? ¿Es así como dices que manifiestas el gran amor que sientes? Responde. Yo pensé que las cosas podían estar bien entre nosotros, pero estoy viendo que no es posible. Tú no pagarás mi deuda. Guarda para ti todo tu oro, tu plata, tu bronce. Espacio, espera, vamos a hablar. No, no hablaremos. Voy a cumplir toda la servidumbre que le debo a tu padre. No pienses que con eso renunciaré a Joana. Por el contrario. ¿Qué haces aquí? Vine a pagar un día más de mi deuda. Zack había dicho que no era necesario. Zack no se mete en esto. La deuda es mía. Finalmente estamos de acuerdo en algo. ¿Por qué, Asher? No es mejor aceptar. Cállate, Nicolau. ¿O quieres más trabajo para ti? No. Solo pensé que... No pienses nada. Y tú puedes seguir prendiendo el horno. Anda. Voy. T�. Cá master del versículo. Larga. Sigue. La deuda. Chancy. Gracias.